¡El rincón de pensar! ¡El rincón de pensar! ¡El rincón de pensar! ¿Qué ha pasado? ¡El rincón de pensar! Pues que ha pasado que el miércoles se produjo un encuentro entre la canciller alemana Angela Merkel y los alumnos de una escuela del norte de Alemania. La cosa iba bien hasta que una alumna palestina que está en situación irregular agarró el micrófono y pasó esto. Van a ver ahora una secuencia protagonizada por una niña palestina y la canciller alemana. La niña pide a Merkel que Alemania acoja a su familia y se echa a llorar cuando Merkel se muestra rotunda y le responde que no se puede dejar entrar a todo el mundo. ¡El rincón de pensar! ¡El rincón de pensar! En fin, Angela Merkel, mujer, ¿qué has hecho? Con lo bien que ibas, que ya le caía genial a todo el mundo y lo tiras todo por la borda diciéndole esto a esta chiquilla, que ya tenías a la gente ganada ya. Es que yo creo que a esta mujer se cree que la empatía es una isla griega. Y se la quiere para ella. Para ella, para ella. No, pero es un tema interesante porque lo que es sorprendente es que a ella lo que le están reprochando es su exceso de sinceridad, ¿no? Eso es lo que hemos visto ahí. Le reprochan en el fondo que no dijera algo del tipo de, bueno, vamos a estudiar tu caso y luego ya que pasara del asunto. Lo que haría cualquier político español, vaya. Sí, más lejos. Eso. Exactamente. Pero aún así, eso no arregla el problema, ¿eh? Vaya par de huevos. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que decir una cosa. Angela, si todo el mundo fuera tan sincero como tú, no llevarías ese pelo, cabrona, que no te va a decir nadie. ¡Mordale! ¡Contrólate! No sé qué ha pasado. Polma carne. No sé qué ha pasado. ¿Eh? Que es Polma carne y señora. Había mucha gente, mucho ruido, yo qué sé, ¿por qué me miras a mí? A pesar de que soy otra persona. Soy la única que se está imaginando a Angela Merkel animando cumpleaños infantiles. ¿Era la diante? En plan, ¿y quién es la cumpleañera? Tú, pues ya te queda un año menos para morir. A la tarta. Impagable. He venido a renar en la vida. Angela Merkel animando ahí en un parque de bola. Y la de la tarta. ¡Gracias!